Saludos amigos, bueno aquí vamos a seguir con el tutorial sobre las herramientas del banco de trabajo diseño de partes del programa libre de diseño asistido por computadora FreeCAD. Como les he comentado antes, estoy usando la versión 0.20, que en este momento es la versión de desarrollo, aunque todo esto es válido para la llamada versión estable que es la 0.19. Entonces, les digo, les repito que estamos en el banco de trabajo diseño de partes, y esta vez vamos a tratar esta herramienta, que es de multitransformación. Ya hemos cubierto casi todas las herramientas que están por acá, vamos a seguir con esta. Bueno, las últimas que estábamos revisando, era esta, de creación de un patrón de simetría especular, un patrón lineal y un patrón polar. Eso les invito a que revisen los videos anteriores. Entonces hoy vamos a tratar esta de acá. Pero entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, imagínense que queremos crear algo como esto. Sí, una placa circular, está bien, con orificios tal como se muestran ahí. Entonces, que si alguien ya ha revisado, por ejemplo, si ha revisado, digamos, la creación de patrón lineal y la creación de patrón polar, a lo mejor se puede dar cuenta de que esto que está acá se puede construir, o se puede visualizar como que aquí tenemos un patrón lineal. Digamos que tenemos aquí este agujero, ¿sí? Y entonces, a partir de este agujero, visualizamos que aquí hay un patrón lineal en esta dirección. Igual que, bueno, en cualquier otro, si escogemos este agujero, bueno, para acá va a haber un patrón lineal. Pero luego que tenemos este patrón lineal, ¿está? Que en este caso son cuatro agujeros, también nos damos cuenta de que todo el conjunto de estos agujeros no es más que un patrón polar de este patrón lineal. Es decir, si yo repito este patrón lineal una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco veces, o si la tengo repetida en total seis veces, entonces tengo la figura esa. Entonces, alguien pudiera decir, bueno, vamos a hacerlo, a ver qué tal. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Fíjense, estos agujeros, en el caso del diseño que estoy haciendo, tienen cinco milímetros de radio y esta placa circular tiene 200 centímetros de radio. Entonces, vamos a ver qué pasa acá. Yo voy a ocultar esto por un momento. Voy a crear, estoy aquí en esta parte, creo un cuerpo y dentro de ese cuerpo, fíjense que ya está, si no está activo, le podemos dar doble clic y así se activa. ¿Está? Ahí está. Entonces, vamos a crear allí un croquis en el plano XY, aquí podemos seleccionar y darle OK, o con un doble clic, seleccionamos. Entonces, lo que les decía, voy a crear una circunferencia con un radio de 200 milímetros, aquí está, 200 milímetros, y por ahora la voy a dejar así, para luego hacer el agujero, el agujero, ¿no? El agujero que mostramos allá. Entonces, estamos acá, el cuerpo 6, sí, está activo, que es donde tengo la circunferencia, ahora vamos a hacer la extrusión. Hacemos esto y por defecto vamos a dejarlo en 10, perdón. Y ahí tenemos una placa circular, de 200 milímetros de radio y de 10 milímetros de espesor. Ok, vamos a hacer una cosa. En lugar de hacer como lo estamos haciendo, de crear un croquis sobre esta cara, vamos a proceder de otra forma. Aquí de sorlayo voy a introducir una forma de trabajar que es un poco más robusta. Esto no es el tema que nos trata, ¿sí? De hacer, ¿cómo se llama esto? De hacer proyectos robustos, pero sí les voy a decir que así es más robusto. Creando esto, fíjense que el croquis que usamos para crear esta placa la creamos en el plano XG. Yo voy a crear otro proyecto, esto es aquí en el cuerpo este, y voy a crear otro croquis, perdón, también en el plano XG. ¿Está bien? Entonces, ¿dónde va a estar ese croquis? Bueno, va a estar aquí. Y no se ve porque está tapado. Bueno, vamos a seguir con esto en la clase, en el video tutorial que viene. Y, bueno, con la invitación permanente a que se suscriban a mis canales de Odyssey y de YouTube, a que compartan, a que le den a la campanita, y a pasarla bien. Saludos.